Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin admite que habrá que llegar a acuerdos sobre Ucrania y dice estar listo. El presidente ruso, sin embargo, expresó sus dudas tras el fracaso de los acuerdos de paz de Minsk. El presidente ruso Vladimir Putin admitió este viernes que habrá que llegar a acuerdos sobre Ucrania y reiteró que ha dicho en muchas ocasiones que Rusia está preparada para ello, pero expresó sus dudas sobre la postura de Occidente tras el fracaso de los acuerdos de paz de Minsk para el Donbass hace ocho años. En una rueda de prensa tras participar en Vizkek, en una cumbre de la Unión Económica Eurasiática, Putin sostuvo que se sintió decepcionado por una reciente entrevista de la excancillera alemana Angela Merkel, en la revista que afirma que la política creía que la firma de los acuerdos de Minsk permitiría a Ucrania ganar tiempo para poder defenderse mejor de un ataque ruso. Honestamente, fue completamente inesperado para mí. Es decepcionante. Dijo Putin al respecto, hablando con franqueza. No esperaba escuchar esto de la excanciller, porque siempre procedí del hecho de que el liderazgo de Alemania se comporta de forma sincera con nosotros. Sí, por supuesto, estaba del lado de Ucrania, lo apoyó, pero aún así me pareció que el liderazgo alemán siempre buscó sinceramente un acuerdo sobre los principios que acordamos que se lograron, incluso dentro del marco del proceso de Minsk. Así sostuvo. El presidente agregó que las declaraciones de Merkel solo demuestran que hicimos todo bien desde el punto de vista de lanzar una operación militar especial en referencia a la campaña bélica de Rusia que inició el 24 de febrero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del día. El impacto en el mundo está aumentando debido a las amenazas y la insistencia por parte de algunos representantes y líderes de Occidente de mantener el estatus quo. Ello lo ha dicho Vladimir Putin en el marco de un video mensaje dirigido a varios ministros de defensa del mundo donde ha ejemplificado una serie de argumentos señalando que las élites de Occidente buscan mantener el estatus económico, político, incluso ideológico y para ello están utilizando todo tipo de herramientas sin escatimar en los riesgos que ello implica y como ejemplo la situación que ocurre en Ucrania. Ha denunciado que el Donbass puntualmente ha sido sometido como una colonia a un abuso por parte de Kiev desde donde han sacado los recursos de esa región abusando de su población y es solo un ejemplo de esta situación en la que estos líderes occidentales buscan mantener su dominio en el mundo. Para contener, impedir cualquier modelo de desarrollo alternativo, Estados Unidos y sus satélites recurren a sanciones económicas y comerciales ilegales, utilizan las tecnologías de revoluciones de color para destruir a gobiernos no deseados y fomentan conflictos armados. Con sus provocaciones abiertas escalan la tensión y confrontación en diferentes regiones del mundo. Vemos las graves consecuencias de tales acciones en Ucrania. Durante varios años, Occidente descaradamente succionó y explotó sus recursos, alentó el genocidio y el terror en el Donbass, convirtió a este país en una colonia y ahora utiliza cínicamente al pueblo ucraniano como carne de cañón, como un ariete contra Rusia. Con los continuos suministros de armas y municiones, el envío de mercenarios a Ucrania está llevando al país por un camino suicida. Deliberadamente el caos, la escalada del conflicto a nivel internacional. Además, eso pese a la situación real del mundo hoy en día, donde el presidente Vladimir Putin ha enfatizado que estamos en presencia de un mundo multipular. Basta mirar con Asia, África o nuestra propia América Latina, donde se están desarrollando distintos focos de poder, donde ya el eje no está centrado en un mundo unipolar. Y como ejemplo de ello, el evento donde está participando el presidente ruso junto a otros presidentes, esto en Kirguistán, un foro económico, un consejo económico, donde se aborda, por ejemplo, la situación del gas y la participación de distintos ejes para la colaboración estratégica en el mundo energético. Volviendo a la situación en Donbass, también se ha enfatizado en que allí se sigue cometiendo los abusos por parte desde Kiev en contra de la población civil, con esas mismas armas que entrega Occidente para, como decía el presidente Putin, mantener el estatus quo a nivel mundial, pero también fomentar los conflictos en esa región y también a nivel global. Es por eso que los civiles de Donbass, una agrupación de Danías, ha presentado una carta, la que a su vez Rusia ha enviado a Naciones Unidas. Allí se ha evidenciado el testimonio de los civiles, el sufrimiento, también las violaciones de los derechos humanos y de las normas internacionales que rigen la guerra de la situación que sufren las personas, los vecinos allí en Donbass. También todo esto ha ido acompañado de una serie de imágenes, de fotografías, videos que evidencian justamente aquellos abusos cometidos en contra de la población civil ejecutados por parte de Kiev y, claro, ejecutados con estas armas entregadas por la OTAN, por aquellos líderes de Occidente. Vamos a Ucrania para conversar con Mikola Tesamilikar, activo de ese país. ¿Qué tal? Gusto de saludarle, Mikola, encantado. Buenas, buenos días. Buenos días para usted. Usted ha dicho que la meta principal de Rusia es destruir el sistema energético para que el pueblo sufra, el pueblo ucraniano, porque, digamos, de alguna forma no tienen éxito en combate y están tomando esta táctica de maltratar a los ucranianos, según usted, pero sin electricidad y agua las opciones de Ucrania se pueden complicar bastante. Y mi pregunta, sin agua y electricidad o con este nivel de intermitencia eléctrica y falta de agua, ¿usted cree que la guerra incluso se podría perder? Bueno, lo que estamos viendo es el objetivo principal de los terror rusos y ejército ruso es hacer daño a la gente civil, hacer daño para que la gente sufra, pero no hay ninguna manera de ganar en esa guerra y maltratando la población. De verdad que usted ha dicho que los rusos no tienen éxito en el combate. La población rusa, la gente rusa también está está absolutamente sin gusto ver lo que está pasando porque Rusia pierde, pierde soldados, pierde dinero, pierde la cara mundial y la gente se queda desilusionado con su presidente. Además de todo, si un país fuerte puede ser exitoso en el combate, su pueblo puede apoyar a su presidente. Pero lo que estamos viendo es que la única manera que se queda para Rusia es maltratar al pueblo ucraniano. Pero para nosotros es un estímulo más fuerte estar unidos y luchar contra esa invasión de los bárbaros rusos. Usted ha recibido asistencia, Ucrania digo, ustedes como país han recibido asistencia de la OTAN y también mucha ayuda en particular de Estados Unidos. Están interceptando de alguna forma gran parte de los misiles rusos, pero hay analistas que dicen que se requieren quizás otros misiles para ser más efectivos en la interceptación de los que vienen desde Rusia. ¿Cuál es su lectura frente a esto? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.